Música Bueno, estamos muy contentos inaugurando este lugar bajo el obelisco para que las combis que vienen de provincia o que salen hacia provincia en la ciudad tengan un lugar adecuado donde estacionar y sobre todo los pasajeros tengan un lugar techado para esperar los días de lluvia, cómodo, accesible y bueno, priorizando transporte público, porque de eso se trata, el metrobús, la apertura de nuevas estaciones de subte, la mejora de las estaciones que ya existen el cambio de la línea A, la apertura de más estaciones de bicicletas todo tiene que ver con priorizar a la mayor parte de gente que transita por la ciudad de Buenos Aires que lo hace en transporte público, en colectivo, en subte, en bicicleta y también en combi así que bueno, a todos aquellos bonaerenses que se trasladan todos los días esta es una buena noticia y van a poder esperar más seguros y más confortables en este lugar a partir de hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!